¿Qué onda amigos de YouTube? Hoy les traigo un nuevo video para el canal. Bueno, mi primer video para el canal. Ah, les digo de qué consistirá en tratar acerca de videojuegos, videos, de todo, un poco, ¿no? Y claro, saquearé videos específicos en los cuales ustedes podrán realizar las preguntas que quieran. Este, bueno, qué mejor que empezar con un juego que está formando polémica en el mundo, ¿no? Pero esta es la segunda versión, que ha salido en el 2019. Ah, bueno, no sé. ¿Qué onda? 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 Y esta es la segunda versión. Ok. Ya. Como les seguía diciendo, este... En este video donde ustedes van a hacerme preguntas específicas en las cuales trato de responder la mayor cantidad de preguntas posibles, Ustedes me van a preguntar en el Instagram, ya que en la descripción del video del video les voy a dejar mi cuenta de Instagram. Hola. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué parte es esto? ¿Parece un cementerio? ¿O es un cementerio? ¡Gracias! que no un maletín esto es una mansión espera, espera, espera solo quiero una mochila corre, corre, corre me espera, espera es algo eso ¡Gracias! 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 Aguanta ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No se los intenta? ¡Gracias! ¡Oh! Vamolo pido... ¡Estoy entre los ocho primeros! Bueno ¡Aquí este... No, no vamos a nada. No corre nada, no se vea. No se vea nada, no se vea. No se vea nada. No se vea nada, ¿qué? No se vea nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Avanza, 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 solo hay 6 vivos, me tengo que cuidar muy, muy, muy bien. Vamos a ver. A ver si no es por acá No sé, pero por aquí tienen que estar No, no puede ser Aquí quiero yo un vehículo Mira, desgracia Bueno, espero que les haya gustado el video Y hasta la próxima Ah, y no se olviden de suscribirse y dejar un like Gracias